Hola, ¿cómo están? Les cuento que para mí dar estas noticias son bastante interesantes. ¿Saben por qué? Porque, señores, no es fácil. Las vigilias que han hecho familiares de los pre-políticos, las miles y miles de exigencias para pasar navidades felices que piden para que no hayan más pre-políticos en el país. No hayan más presos políticos, de verdad que sí. Maduro, los cancilleres, William Sam niegan la existencia de estos presos políticos, pero en Venezuela se ve a la gente solamente pedir ya basta. Familiares, amigos, hacen vigilias, no más. De verdad, no más. Estamos cansados. Y por eso, navidades sin pre-políticos y navidades sin maduro. Esa es la consigna de hoy. Esa es la consigna de estos días. No más, por favor. No podemos, no podemos seguir haciéndonos lo que no es con nosotros. Lo que está viviendo Venezuela hoy no es fácil. Familiares de los pre-políticos llevaron a cabo una vigilia que se extendió por doce horas frente a Tucuyito, en Carabó, para pedir por la liberación de cada uno de los que están allá, porque régimen un día decidió, sin preguntar y sin averiguar sobre todo, un gran grupo de mujeres con franelas alusivas, blancas y amigos demás con pancartas en mano. Familia venezolana desde Tucuyito, todo Carabó, los familiares de cada uno de ellos, aquí estamos cumpliendo con la vigilia, a pesar de que nos sacaron y nos corrieron. Esto no es fácil. De verdad, como dije en un principio, para mí no es fácil. Hay sorpresas a la mitad del video, señores, porque Iván Gil se volvió bien reloj. Bien reloj. Ajá. Pero no te pierdas todo lo que está aconteciendo ahora mismo. Cumplimos con la vigilia. No obstante, explicó que pudieron lanzar sus peticiones a lo alto para su pronta libertad, su protesta pacífica, y todavía nos hacen falta más. Para navidades queremos que el pueblo venezolano esté nuestros hijos, nuestros hermanos en casa. Y yo les digo, y mi anhelo, es que esto se va a dar completo. Vuelta a casa y ida de Nicolás, huida del régimen. De uno por uno, porque no puede quedarse uno solo, está bien raro. Ajá. Asimismo, las mujeres comenzaron a cantar y a clamar. Un canto de libertad. Otro lado fue ante el Ministerio Público en Caracas. Familiares de los pre-políticos, pre-políticos, se concentraron también el pasado miércoles frente al Ministerio Público exigiendo la liberación de otro show que monta el régimen de Miraflores. Durante esto, durante esta protesta, señores, se observa a cada uno del régimen como se burla y se ríe diciendo que no hay, que pueden venir a Venezuela. Y dicen unas cosas que de verdad uno queda atónito. Sin embargo, las mujeres aseguraron que sus hijos no hicieron nada. Y eso es una gran verdad. No hicieron nada, absolutamente nada. Algunos opinan cosas y llaman a nuestros hijos de una manera. El Foro Penal Internacional, hasta el 28 de octubre, de hecho, pre-políticos, la amplia mayoría de ellos, sin ninguna condena, asimismo dijo que en mil ochocientas personas, estamos hablando de mil novecientas cincuenta y ocho personas, sin tomar una decisión, mil ochocientas personas, desde los últimos tres meses, sin ningún sentido, solo porque el régimen un día quiso y buscó y querían encontrar a alguien. pero bueno, este es el sentir de mamá, este es el sentir de papá, este es el sentir de los familiares, de amigos, de personas que solo claman por lo que se debe clamar. Hay un régimen, de verdad, que no tiene no tiene nada y eso es lo más interesante de esto, no tienen nada, no tienen pueblo, no tienen a nadie, señores. Y es ahí donde yo les digo y les voy a contar algo y que quede bastante claro. Esta gente está desubicada y está desorientada. el mismo William Saab reelegido de nuevo y yo les digo algo imperdible la cara de estos señores al colocar a la misma Ra de siempre y usted opine a la misma gente de siempre y usted opine yo sigo repitiendo no se puede no se puede seguir no se puede creer en ninguno de estos personajes que cada día nos siguen demostrando que solo han llegado para hacer lo que están haciendo y y que tristeza pero en fin es es difícil para mí hablar de estas madres de estos padres de cada una de estas personas que que piden a gritos la libertad de familiares amigos y demás pero como les digo siguiendo en este mismo orden de ideas Iván Gil Iván Gil está en un total desorden ¿no? en una total angustia y lo que yo le voy a decir a Iván Gil es lo siguiente la reacción de los cancilleres tanto de Colombia como de Brasil se están dando de esta manera porque son sus mismos gobiernos lo que han dicho que se ve de esta manera y eso es lo que más los tiene nerviosos porque están solos y sin nadie solos absolutamente solos perdiendo el tiempo el canciller de Venezuela Gil quien hoy vuelve a hacer un show más un show más para perder el tiempo un show más para para qué Iván Gil amén de nuevo al de Colombia el canciller chavista dice que le dice a Luis Gilberto no sigas hablando de Venezuela pero si son órdenes de arriba y no se le va a callar por supuesto que no y sabe por qué no se le calla porque las cosas son como son y la realidad es indiscutible amén ahora sí amén Gil instrucciones de quién del régimen por instrucciones de cada uno de ellos amén basta de hablar de Venezuela que desde acá podemos dar lecciones al mundo de democracia jajajaja ay qué risa el único ejemplo que puede dar el régimen de Miraflores y ojo voy a poner dos ejemplos es de cómo quererse perpetuar y el único ejemplo que puede dar Venezuela es de cómo con elecciones con todo en contra le ganamos al Maduro y en las votaciones le sacamos ocho millones de votos para sacarlo que ellos no reconozcan es otra cosa que usted opine no toleramos más ni un sola letra del abecedario esto que está diciendo no se va a dar no se puede dar ya se lo hemos dicho no machar la tanería y la lagrimita la postura de Petro sigue siendo la misma y es la que está diciendo Evangelio porque es que esto es lo que sucede tienen nervios porque no son capaces de demostrar nada están muy nerviosos la postura de Petro es la misma y lo he repetido y no ha cambiado y es guiada por principios no por amén es guiada por lógica es guiada porque hay que presentar las pruebas y ya hay que presentar lo que es y ya no hay más para dónde señoras y señores no hay más para dónde ah pero es que y Gil hoy ha estado en un total desorden porque también volvió a gritar y ahora fue a adivinen aquí en Brasil yo sigo repitiendo estos personajes están en un desequilibrio total en una ambigüedad están sin rumbo y sin dirección como dice la canción yo no he visto gente sin rumbo y sin dirección el gobierno de Venezuela exhortó este sábado a Brasil hacer lo que debe hacer en temas que sólo competen a los venezolanos en medio de la crisis destacada por los cuestionamientos del gigante suramericano a la reelección del Nicolás en las presidenciales ellos pensaron que como iban a salir es que se equivocaron pensaron que como iban a decir el 28J que ellos ganaron y sacaron eso el CNE el resto de países los iba a aplaudir no resultó todo lo contrario el resto de países lo único que quieren es ver que se compruebe que realmente ganaron porque que me certifica a mí que lo que está diciendo el régimen de Miraflores es verdad que me lo certifica señores porque el régimen puede decir misa pero el resto yo no creo mucho en esos cuentos señores yo no le creo a ninguno de ellos me rezarán el padre nuestro arrodillados y yo no se los creo así de sencillo pero ya va sigue diciendo a través de un comunicado publicó en telegram por el ministro de relaciones exteriores Iván Gil Venezuela afirmó que la cancillería de Brasil ha aprendido una ha emprendido una nueva película que la película no protagoniza a Maduro ni los apoyan a ellos en contra del madurito tiene a Brasil y tiene a Colombia que se lo están cantando y diciendo como es no lo reconoce nadie no quieren aceptar no quieren reconocer la realidad de lo que de lo que está pasando en el país señores la pregunta es ¿para cuándo van a dejar esto? ¿para cuándo papá? cuando van a dejar el peor show de la historia en Venezuela la peor película de shows en Venezuela un régimen que no sabe ni siquiera qué va a hacer y yo sigo repitiendo se les acabó el juego y ellos lo saben porque es que ni Brasil ni Colombia lo va a reconocer hasta que aparezcan unas actas las actas ya aparecieron lo que yo decía así que ¿qué más vas a hacer Madurito? ¿qué más vas a hacer? ¿qué más va a hacer Iván Gil? ¿qué va a hacer Diosdado Cabello? ¿qué va a hacer Jorge Rodríguez? cuando cuando la verdad que ya la tiene Colombia que ya la tiene Brasil que ya la tiene todo el mundo sea más que evidente más de lo que ya es y eso es algo que te lo quería compartir a estas horas del día gracias por compartir gracias por multiplicar gracias por extender por ser parte de esta hermosa familia unirse en este llamado libertad la frase del momento la frase del día dice de la siguiente forma tú no eres todo el mundo tú eres distinto tú marcas la diferencia y tú decides en dónde vas a marcar la diferencia y yo te invito a que comiences a marcar la diferencia desde casa comienza a marcar la diferencia desde puntos distintos señoras y señores no podemos caer en el mismo cuento con la misma gente tenemos que reflexionar analizar y emprender la vida es más que una la vida es una oportunidad única que debemos aprovechar y por eso yo te lo digo de la siguiente forma eres diferente y no dejarás de ser distinto ni diferente comencemos comencemos a hacer las cosas de la mejor manera gracias por compartir multiplicar extender un abrazo hasta una próxima chau Gracias.